Amigos y amigos, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a esta entrega de Alfredo Gómez en vivo a través de Cotuit TV 4K, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de grupos de WhatsApp y a través de Telecotuit Canal 10, su verdadero canal local. Señores, continuamos con esta iniciativa de una serie de entrevistas que estamos haciendo con diferentes candidatos a posiciones selectivas en esta provincia Sánchez Ramírez, pero nos hemos enfocado, señores, nos hemos enfocado en compartir, entrevistar a los jóvenes que se están dando a la tarea de, y arriesgarse, si se quiere, pues, a buscar una posición como concejal en este municipio de Cotuit. Aspirante a concejales de diferentes partidos políticos, pero esta noche, señores, vamos a compartir con una mujer joven, una mujer preparada, de las que tenemos en el Partido Revolucionario Moderno PRM, y se trata de la distinguida amiga, Marjeline Cuevas, cariñosamente, la China. China, Machuca, ¿y cómo tú estás, hermana? Buenas noches, Alfredo, un placer, gracias por la invitación, un placer estar aquí hoy. Una mujer bella y preparada. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes, China? Me siento muy bien, gracias a Dios, todo bien. Excelente. Excelente. China, la gente se pregunta, ¿de dónde es China? ¿De qué familia? ¿A quién Cotuit? China nació en Santiago, llegó a Cotuit en el año 1986, es hija de la licenciada Elena González, y de Luis Francisco Cuevas Plata, el ingeniero Luis Francisco Cuevas Plata. China vive en el barrio La Cruz, actualmente trabaja en un centro educativo, como directora interina de un centro educativo, estamos a las órdenes ahí. Soy magíster en auditoría y gestión ambiental, soy gestora ambiental, y tengo dos hermanas preciosas, la doctora Liliana Cuevas, Stephanie, y un precioso hijo llamado Luis Elian González Cuevas. Excelente, excelente. Entonces, ¿de qué sector que me fue? Barrio La Cruz. Barrio La Cruz, excelente, buen barrio. Sí, excelente. China, ¿qué le motiva a usted? Aspirar, aconsejar por su pueblo. Mira, Alfredo. Esos puntos que usted dice, mira, yo soy de La Cruz, pero a mi barrio le hace falta esto. Yo transito por Cotuit y veo que a Cotuit le falta esto. Sí. Y por eso yo voy a aspirar, aconsejar para que eso se modifique. Marielin Cuevas China quiere ser regidora para seguir fortaleciendo el crecimiento y desarrollo sostenible de mi amado Cotuit. Bien. Impactar los barrios significativamente desde la sala capitular del Ayuntamiento Municipal de Cotuit. Bueno, usted dice impactar directamente los sectores de Cotuit. Que la gestión municipal llegue. Que llegue. Que se vea. Que se vea el trabajo, que los barrios se hagan las aceras y los contenes, que si lo tienen y están dañados el remorzamiento, que si un barrio no tiene una lámpara, el ayuntamiento ponga esa lámpara. Las canchas, que todos los barrios de Cotuit tengan una cancha. Entonces China va a la sala capitular por esas y muchas cosas más que llevan, que llevo como propuesta a la sala capitular que están ahí, todas diseñadas para el pueblo de Cotuit. Bien. Pero si le decimos a usted ahora un mensaje directo a la población de Cotuit y a aquellos jóvenes que dicen yo no voto, no me gusta la política, pero sabemos que la juventud se tiene que integrar. Porque los cambios en los sectores, en los pueblos, llegan a través de la política, cuando se hace de corazón. El mensaje que usted le manda a esos jóvenes a cada momento, ¿cuál es? A esos jóvenes que crean en ellos, que apuesten a mí como candidata regidora, porque en las manos de nosotros, las mujeres y de la juventud descanse el futuro del mañana, pero sobre todo del pueblo de Cotuit, Alfredo. Sí. Señores, mire, estamos transmitiendo ahora en vivo a través de Facebook, a través de YouTube. YouTube, estamos transmitiendo a través de Cotuit TV 4K. Estamos en el canal 65 de Telecable GSM en Igüey. Y este sábado, usted va a ver esta entrevista por Telecotuit Canal 10, porque por ahí también estamos trabajando con Alfredo Gómez en vivo. Chayna, las propuestas claras, los puntos que usted tiene, aparte de que se hagan cancha a los sectores, aparte de que llegue la gestión municipal a los sectores de Cotuit, pero siempre se elabora un proyecto. Claro que sí. Con varios puntos. Primer punto que tiene Chayna, para que eso sea propuesta de la sala capitular. Chayna lleva varios enfoques como propuesta a la sala capitular del Ayuntamiento Municipal de Cotuit. Margellin, como gestora ambiental, lleva un plan de gestión de residuos sólidos integral al más alto nivel a la sala capitular del Ayuntamiento Municipal. ¿Eso es qué, Chayna? Un plan de gestión de residuos sólidos. Yo como gestora ambiental, tengo el conocimiento de cómo se realiza ese proyecto, cuál es el costo de inversión, ya que el Ayuntamiento Municipal de Cotuit cuenta con los recursos necesarios para nosotros tener ese plan. Alfredo. Un plan de recolección de residuos. Un plan de recolección de residuos, Alfredo, la basura. Recogida de basura. Los residuos, ajá, que son recogidos a diario en el pueblo de Cotuit. Sí. Los residuos, Alfredo, son cuantificables y medibles. Estos residuos generan ingreso porque de ahí sale lo que son los abonos naturales y todo eso. Nosotros debemos de saber qué cantidad de tonelada de basura recoge el Ayuntamiento cada trimestre, porque nosotros tenemos los recursos para eso. Pero además de eso, promover la educación ambiental al pueblo de Cotuit a través de charlas, a través de conferencias, yo como gestora ambiental, con la creación de los parques ecológicos que ayudan a la prevención de la contaminación del medio ambiente. Y además también llevamos lo que son los programas de becas, Alfredo, que no se pueden quedar, que son una prioridad dentro de las propuestas que China lleva, pero no exclusivamente para la juventud. Ese es el segundo punto. El segundo punto. Segundo punto, gestión de becas universitarias. En todas las áreas del saber, universidad. Por ejemplo, nosotros tenemos sectores públicos y privados, niños que merecen, pero no niños, jóvenes y más adultos y adultos mayores, porque nosotros no podemos coactar a los adultos a que tengan la oportunidad de tener una beca. Adultos que se quieren superar, que quieren llegar lejos. Oh, ya te copié, te copié, porque solamente aquí se les brinda becas a la juventud. Y nosotros lo necesitamos a todos, nosotros necesitamos un pueblo preparado. Si un viejito mañana quiere hacerse licenciado. Tiene la oportunidad con una beca, con este proyecto de becas que China va a someter a la sala capitular del Ayuntamiento Municipal de Cotuí. Está interesante eso. Que es para todos, porque acuérdate que la inclusión es 1A, ahora en el gobierno más de Luis Abinader. Oye, acá es una noticia de eso. Sí, como una que yo vi hoy, de una propuesta de un candidato también, crear parqueos municipales. También esa sería buena una noticia buena. Sí. China propone o propondrá gestión de becas para adultos mayores. Exactamente. Que quieran superarse después de la edad avanzada. Claro, porque tenemos que darle una oportunidad a estas personas, no la podemos coactuar de que ellos quieran. Es el segundo punto importantísimo de China. China, ¿qué más? Pero tenga su hechidez ahí. Gracias, Alfredo. Cortesía Margarita Bautista. Muy bueno. Este es el punto, China. Salud. Ahí está. Venga, por eso por aquí. Mira, Alfredo. Este es el punto, China. Nosotros también llevamos, vamos a someter a la sala capitular, lo que es la creación apegado a la ley de medio ambiente, que eso viene por ahí. Sí. Porque yo tengo ese enfoque por esa área, de acuerdo a mi maestría, lo que yo soy. Ya. Nosotros vamos a proponer la creación de un matadero municipal al más alto nivel, apegado a lo que establece la norma ISO 34.700. China, vamos a entrar en materia con respecto a eso. Señores, yo estoy viendo a través de redes sociales y de sonido. Porque en las manos de nosotros, las mujeres. Excelente. Eso es algo sumamente HD, bonito, bonito. Muy bonito. China, cuando hablamos de matadero, China, usted que es candidata a aconsejar por Construir, usted no ha hecho alguna investigación en por qué esto no se ha construido, porque estamos escuchando desde cuando Rafael Molina pasó, Teresa Inoa, viene la gestión de Ñeñe, Taura, Yossi, Contreras, y eso no se ha hecho realidad. Eso se ha olvidado. ¿Por qué? Eso se ha olvidado porque no hay interés de parte de la sociedad. Yo sé que China como regidora, de las autoridades que dirigen municipales, porque acuérdate que eso es el ayuntamiento que se encarga y hay que tener visión, hay que tener un enfoque de lo que uno quiere para hacerlo diferente, Alfredo. Entonces, nosotros no hemos olvidado de eso. A la hora de sacrificar a esos animales, nosotros tenemos que ver si esos animales reúnen tienen las condiciones y tienen la calidad que nosotros llevamos para consumirlo, el consumo humano, lo que son las carnes, la proteína como uno ha para la salud de nosotros los humanos. Nosotros no sabemos en qué condición están siendo sacrificados esos animales. Y los animales, antes de ser sacrificados para consumo humano, tienen que pasar una prueba. Excelente. A ver si están en salud. Exactamente, una prueba de control de calidad, como te dije ahorita, que lo establece la norma ISO 34.700. Recuerda que China va a la sala a capitular con un soporte legal de la ley 176-07 que rigen los ayuntamientos. Cuando hablamos de una ley de soporte legal, China, para ir como concejal, ¿a qué se refiere eso aquí? Ese soporte legal que China lleva es apegado a lo que establece la ley municipal. ¿Qué establece? Que promueve el desarrollo y crecimiento de los pueblos, porque el ayuntamiento es el gobierno de los pueblos. Y nosotros tenemos que ir apegado a lo que dice esa ley. No podemos salirnos de ahí, porque los ayuntamientos tienen una realidad, que se escapa ya del gobierno central. Por eso somos una dependencia. Y nosotros como ayuntamiento tenemos que adecuarnos a la realidad del ayuntamiento, al presupuesto que recibe nuestro ayuntamiento. ¿Por qué de otra base legal te hablo? Va a ser legal la ley 6400, que es la ley de protección y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Ese es el soporte para yo trabajar con lo que es ese matadero, con lo que es ese plan de gestión de residuos sólidos integral. Ese también, esa forestación, esos parques ecológicos que se van a implementar. Entonces, vamos por parte, el punto número tres, que sea realidad, un matadero municipal en Cotuí. Exactamente. Usted va a gestionar que eso se construya. Con China como gestor. Ese es el punto número tres. Exactamente. Usted gestionará que en Cotuí se construya. Vaya anotando. Usted que me está viendo, que me está viendo a China, anote esta entrevista, cópiala por ahí, porque cuando vaya un año, dos años, y esto no veamos nada de esto, pues entonces le vamos a preguntar públicamente a China. China, ¿qué se ha hecho con respecto? Y el matadero se hizo, China. Y el matadero, sí. Y el plan de gestión se está llevando a cabo. Porque yo he preguntado a unos, yo le he preguntado a algunos regidores, pero ¿qué tú has hecho en tres años, en cuatro años? ¿Qué tú hiciste para aspirar a volver a repetir? ¿Qué tú has hecho? No, que tú sabes que uno, no, pero ¿qué proyecto tú traíste? No, que tú sabes. Aquí no se viene a improvisar, aquí se viene a ejecutar. Bien. Tercer proyecto es que el matadero se construya. Sí. En tu maravilla es eso. Cuarto punto, China. Pusimos las becas también, que sería el tres, el dos. Pusimos también el matadero tres. Y ahora, mi sueño soñado, la instalación de la escuela vocacional en Cotuí. Pero Alfredo. Pero espérate que ese tema es nacional. Este es profundo, pero déjame decir. El tema nacional. Dale. Es nacional. Pero nosotros, con la ayuda de los dirigentes, o sea, de los diputados, senadores, del gobierno central, nuestra gobernación provincial, vamos a hacer el canal China, va a ser la pieza clave para que esa oficina técnico-profesional llegue a Cotuí. Porque nosotros tenemos todas las condiciones, nada, para que esto se haga, Alfredo Gómez, en Cotuí. Nuestros jóvenes no pueden salir hacia Pimentel una hora y media de tramo carretero a capacitarse de manera técnico-profesional. Cuando nosotros contamos aquí con todo, tenemos una barra, recibimos un 5% de los fondos mineros, tenemos un senador excelente a carta cabal, tenemos una gobernadora. Entonces, con China como regidora y Montilla, alcalde. De eso vamos a hablar. Y Montilla, alcalde. Tenemos imágenes ahí y todo ya. Sí. Para que el tema está tan interesante con China, que no hemos tenido tiempo de poner las imágenes de las actividades de ella con el candidato alcalde que es Montilla. Porque China no va sola. China, pero ese punto que usted está tratando de la escuela vocacional, yo dije que el tema es profundo y es un tema nacional, porque hace unos meses, ya dos meses y algo, el senador Ricardo de los Santos mencionó y anunció a la vez la escuela vocacional, pero en Zambrana. Fue aprobada por el Estado ya una escuela vocacional, pero para instalarse en Zambrana. Pero nosotros no necesitamos en Cotuí. Sí. En Cotuí, no en Zambrana. Por eso es que le estoy diciendo que ese proyecto, usted lo está trabajando, va a tener ya la oportunidad de reformularlo porque el estudiante de Cotuí o el joven, o la persona normal que tiene que capacitarse, en vez de ir a Zambrana, porque para allá fue que se aprobó la escuela, no sé si fue porque Barry intervino en esto, pero también China puede buscar que esa escuela tenga alguna filial aquí en Cotuí. Sí, una dependencia. Claro que sí. Aquí en Cotuí. Y el tema es interesante porque todo el tiempo se ha trabajado con eso. Inclusive hay un local, creo yo, que está medio construir, de la escuela, de la iglesia que está en el barrio Los Españoles. Sí. Que lo iban a facilitar para eso y es bueno que con usted sea aconsejada, yo sé que Dios le va a acompañar para que usted sea aconsejada en Cotuí. Sí, Dios lo permite y el pueblo de Cotuí que es el juez. Ese tema es importante porque ya que esté en Zambrana, uno es sucursal en Cotuí y a través de esa iglesia conseguir el local. Exactamente, sería más fácil ya traerla para acá después que esté ahí en Zambrana. Este es más interesante, el número cuatro. Sí. Gestionar el juez vocacional para Cotuí. Quinto punto. Lo que yo le dije ahorita, que todos los barrios de Cotuí se han impactado por una cancha. Eso es lo que concierne a la infraestructura. Las construcciones que se harán, que China someterá a la sala capitular del ayuntamiento. Que no se quede un barrio Alfredo de Cotuí sin una cancha. China, usted que ha recorrido Cotuí, tengo imágenes y ahora vamos a pasar a las imágenes, señores. Ahora sí. Ahora sí. Tengo aquí imágenes de China en diferentes actividades. Ahí está actividades con Montilla, con el candidato alcalde. Sí. En esta ciudad de Cotuí, José Eugenio Montilla y todo el equipo que la acompaña. Y ahí está China en primera posición. Primera plana. Primera plana. Vamos a seguir buscando imágenes que tenemos. Aquí vemos el afiche suyo. Sí, esa es la imagen de proyección política de China regidora. Muy bonito, muy bonito diseño gráfico. Y ese ahí. Ay, qué belleza. Este es el proyecto Las Mujeres del Relevo que lleva a China como su candidata regidora. Las Mujeres del Relevo. Las Mujeres del Relevo. Es una autoría de Margelín Cuevas, China y un equipo de mujeres soñadoras. ¿Qué pretendemos, Alfredo Gómez? Pero en ese equipo se goza a China, vea. Mira, mira a China. En ese equipo se goza, equipo suyo y Montilla. China es el final. Mírala ahí en toda. En ese equipo se goza, señores. Míralo ahí. Sí, ahí estábamos en La Mata con Juan Adamar. Hice un equipo apoyando el deporte en Villa La Mata. Sí. Ahí estábamos. Eso fue cuando vino. Veo un candidato a síndico ahí. Sí, mi amigo Deudy Álvarez. Sí. De Hernando Alonso. Somos bien amigos. Veo a César Núñez ahí. Sí, mi amigo y mi hermano. Gracias, César, por tu apoyo incondicional de siempre. Mira aquí, las mujeres del relevo. Mira qué linda se ve esa foto. Sí, está chula, chula. Sí, sí. Hermosa. Pero vaya disfrutando de su jengibre. Gracias. Y vamos viendo imágenes. Vamos viendo imágenes de las actividades. Hay un joven valioso con usted ahí en pantalla. Ese es mi amigo Ariel Peralta. Fue precandidato a regidor. Y mi amiga Lourdes Pérez, mi madre. Ella es también candidata a regidora, al igual que yo. Esa es mi amiga y mi hermana Lourdes, que la quiero como una madre. Qué bueno, qué bueno. ¿Y esto? Esa fue el día del lanzamiento del proyecto Montilla Alcalde. Ahí está China diciendo presente. Frente al local, en la calle Hostos. Eso fue en la calle Hostos. Eso fue una actividad sin precedentes. Marcamos un antes y un después. Ese día cantó Fefita. Eso fue el final, como dice. Ya. Y esta, para cerrar con las imágenes. Aquí vamos en la calle, caminando, mi amigo Argeny Rosario, candidato a regidor. Es mucho importante. Hola, mi amigo Arismendi Beato. Y mi comadre y suplente, la negra. Mira la iglesia, Marilla. Suplente a regidora, la negra. Esa mujer trabaja como nadie. Esa mujer busca votos, mira. Hasta mano poder. Es así. China. Marina, ¿qué otros altos dirigentes apoyan su propuesta, aconsejal? De aquí de Cotuico podemos decir, mira, el presidente de esta zona, ese de los míos, de este proyecto, ¿quién? Nosotros tenemos un sinnúmero de dirigentes. Arreglase el micrófono. Bien, de frente. Ahí, que está un poquito. Sí. Nosotros tenemos un sinnúmero de dirigentes que apoyan este gran proyecto, que apuestan a mí, por ejemplo, varios empresarios, como lo son. Agárralo de aquí, vea, de aquí, de la barra. Está un poquito flojito. No, no, aquí vea la barra, aquí está, está, hágale así, derechito. Esto es en vivo, señora. Esto es totalmente en vivo, esto es espontáneo. China, entonces, ¿quién? Mira, yo tengo una figura de este pueblo que se llama el doctor Albert Sánchez. Albert Sánchez. Su concejal, donde quiera que me ve su concejal. Ese es bueno. Tengo varios asesores políticos que son los que me han encaminado y me han llevado a que yo llegue aquí. Sí, pero. Tengo. De los dirigentes del PRM, que son de Larga Data, bueno. De los dirigentes de Larga Data, mira, tengo mujeres relevantes, como doña Nanina, lesbia veloz. Nanina. Sí, ella es de aquí, del Pueblo Nuevo. ¿A qué profesor, profesora? Tengo a Frankelis, en Pueblo Nuevo. ¿Cuál Frankelis? Frankelis, el panadero, un alto dirigente de Pueblo Nuevo, que fue el que me manejó esa zona ahí, el día de las votaciones, hizo un magnífico trabajo. Esos votos que China sacó ahí en Pueblo Nuevo fue gracias a él. El profesor Chiquín, que es uno de mis, sí, que es un alto dirigente político, también delegado político, y tengo un sinnúmero de dirigentes que apoyan este proyecto, que por cuestiones de privacidad, nosotros no lo vamos a mencionar aquí. Pero también tengo varios empresarios que aportan a esta candidatura, que están 24-7, sobando a China, para que China no se quede atrás. ¡Ey, está bien! Señores, estamos conversando esta noche con la destacada política y candidata a concejal por el PRM, China. Margelín Cuevas, cariñosamente China, ya es candidata a concejal por el Partido de Gobierno, para que usted entienda bien. Partido Revolucionario Moderno. Ya usted sabe que este 18 de febrero, usted no puede inventar. Vamos a elegir lo mejor para este municipio de Cotuí. Y las propuestas que ya ha mencionado, estos proyectos que tiene en carpeta, yo lo veo interesante para el municipio de Cotuí. Vamos a seguir conversando ya en la parte final, unos minutitos que nos toca ya para compartir con esta destacada líder del PRM aquí en Cotuí. Así es. Margelín Cuevas, ya cerrando esta entrevista, ¿cuáles son los puntos que usted considera que la población tiene que conocer de su candidatura? ¿Cuáles son los puntos que usted todavía tiene en carpeta y en la mente? No, Cotuí tiene que conocer que yo voy a trabajar para esto, esto y esto. Para el que todavía está pensando, buscando un candidato para apoyar. Sí. Hoy entienda, hoy entienda que la candidata es usted. Mira, lo primero es, Alfredo, que China tiene una trayectoria política. China es una mujer reconocida del pueblo. China, o sea, usted no es nueva en PRM. No, es que yo no soy nueva, yo fundé mi partido. En el 2016, cuando nadie creyó, China andaba inscribiendo gente en la calle. Claro, pero que eso es un punto importante. Eso no es improvisando que estamos. Es un punto importante porque si usted cree que ella es nueva, ella fue otra fundadora del PRM. Yo no sabía ese punto, ustedes ven. Pues sépalo. Bien, ¿qué otra cosa Cotuí tiene que conocer de China para que le apoye fuertemente? El pueblo de Cotuí conoce a China porque China ha tenido un roce directo con el pueblo siempre. Conoce las competencias de trabajo, conoce el compromiso, conoce la responsabilidad, conoce la honestidad que China ha proyectado siempre. Por eso mi eslogan dice China la de siempre y por eso que yo acabo de mencionar, el pueblo de Cotuí no se debe equivocar porque China es la candidata ideal para representarlo en la sala capitular. La de siempre, la que siempre ha estado. La de siempre. Bueno, señores, yo he quedado no nadado como esta mujer. Yo he quedado no nadado en esta entrevista con China. Una mujer que está preparada, una mujer que... ¿Qué tú estudiaste ya en la educación? Sí, yo estudié bioanálisis, yo soy licenciada en bioanálisis. ¿Tienes varias profesiones? Sí, yo también estudié biología y química. Esa era la mía. Aparte de eso porque me convalidaron muchísimas materias y dije no, tengo cada 22 asignaturas, esto es rápido, yo puedo. Ya. Hice también un diplomado en gestión de centros educativos, lo que me ha permitido que yo sea hoy directora de un centro educativo. Y habilitación docente. Habilitación docente también, pero ya... Después hice la carrera, pero ya la había hecho. Entonces completé mi biología y química. Sí. Maestra de biología y química con mi título. Sí. Sí. Y en bioanálisis también. También. Y hice también la habilitación porque previo a eso había hecho la habilitación. Ustedes ven. Y la gente dice, por lo que en Construir nada más tenemos un grupo de regidores. Sí. Que a veces tienen la cabeza vacía. Quiero anunciarles algo también a mi gente. Dele, la parte final que nos vamos. Sí, ya próximamente China formará parte del staff de maestros de la Universidad Uteco. Nos estamos preparando para eso. Estamos ya en este proceso. Y cuando Dios dice que es tuyo, nadie te lo quita. Ahí está. ¿Ustedes escucharon? Sí. China, gracias mil por aceptar la invitación y venir a compartir con nosotros en esta entrevista exclusiva, especial para Alfredo Gómez en vivo, por Telecotuí Canal 10, por también Cotuí TV, 4K, por redes sociales, en Facebook, por toda parte de nosotros. Así es. Así es. Excelente. Yo te deseo éxitos. Estamos a la orden y firme. Éxitos porque la juventud preparada cuando busca una posición electiva y que se sabe que va a trabajar en beneficio de construir la provincia. Claro que sí. Hay que apoyar. Claro. No se puede inventar, como yo digo. Pero tenemos que tener los pies sobre la tierra, Alfredo. Sí. Que en una contienda política se va a ganar o a perder. Nadie está a ganar. Pero usted va a ganar. Hasta que no le cuentan el último voto. Pero usted está preparado para que haya ganado. China pronostica la victoria porque el pueblo es el juez y el pueblo no se equivoca. China, gracias. Puedo venir a este entrevista. Señores, hemos conversado esta noche con China. China, Marguerite Cuevas. Ella es, señores, candidata a concejal en este municipio de Cotuí. Sí, ya ustedes saben, ustedes escucharon la propuesta que ya tienen carpeta en beneficio de este pueblo. Gracias a mí por estar con nosotros. Esto ha sido Alfredo Gómez en vivo con esta entrevista especial de este día. Bye, bye, señores. Como siempre, sean felices porque su felicidad solamente depende de ustedes. Así que búsquenla. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.